y a su nombre vamos a continuar con el tema que estaba dando el otro día acerca de la nueva creación acuérdense que nosotros somos una nueva que criatura las cosas viejas que pasaron y aquí el señor hace todas que ahora pablo dice que no es deudor a la carne a la vieja naturaleza sino al espíritu y dios va a probar que realmente son de él y los que no son de él ok vamos a abrir nuestras bíblias en primera de corintios segunda de corintios versículo 5 verso 17 la nueva creación ¿cuánto van a poner atención? yo creo que Dios ya nos habló ¿no es? ¿sí o no? ¿a cuánto les habló el señor? bueno entonces ¿para qué vamos a hablar si Dios habló ya? pero tenemos que predicar la palabra de Dios estás viendo tiempos últimos como hacía mi hermano tiempos de ya dejar de jugar a la iglesita porque Dios el diablo no juega a ser diablo el diablo es diablo ¿cuánto es lo que? ese vino a matar a robar y a destruir ¿ya lo tienen? segunda de corintios capítulo 5 verso ¿qué? 17 segunda de corintios yo le dije al señor que tu presencia no se vaya de aquí porque pueden ir todos menos tu presencia cuando tienes la presencia de Dios tienes vida pero cuando no tienes la presencia de Dios no tienes vida ¿ya lo tienen? a ver un amén todos todos los que los que tienen a Cristo ¿cuánto? ¿cuánto tienen a Cristo? segunda de corintios capítulo 5 verso 17 si empezamos desde el verso 13 así habla la palabra Pablo hablando a los corintios porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de Cristo nos ha concluido que si uno murió todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ¿cuántos viven? ya no vivan más para sí o sea no vivan para tu gusto sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne en tiempo pasado ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que pasaron aquí todas diga todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien lo reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación levanta tu mano derecha y Padre te damos gracias te bendecimos bendecimos a los que nos ven por el medio de Facebook gracias por la administración de tu presencia gracias Padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros gracias Señor Amén que Dios me los bendiga pueden tomar asiento hemos hablado que la nueva creación buscar por revelación la divina naturaleza y la vida del hombre Cristo el efecto del poder regenerador de Cristo en su espíritu alma y cuerpo por eso es que Pablo dijo que tenemos que guardar nuestro cuerpo alma y espíritu porque dice las tres cosas porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo antes la presencia de Dios se movía en el templo que construyó el primer templo donde fue destruido por porque la presencia de Dios la gloria de Dios se fue del templo y vino la destrucción el segundo templo que construyó Herodes que no era igual que el primer templo fue también destruido el año 70 le voy a pedir por favor los que se sienten y escuchen la palabra el año 70 en Mateo 24 cuando salieron del templo le dijeron Señor mira que construcción como si Jesús era admirado por el templo que construyeron ese templo fue construido en 46 años y Jesús le dijo ves todo esto no va a quedar piedra cuando Tito entró conquistó derribaron ese templo hoy la presencia de Dios se mueve en cada uno y tú tienes que mantener esa relación con Dios es tu vida con Dios venía a la iglesia sin embargo no está con Cristo ni con nada no tenía ningún compromiso con Dios y lo que está pasando en esos últimos tiempos la gente viene a la iglesia y no sabe a qué viene tienes a ver a qué vienes cuando está la presencia de Dios tienes que dejar que el Espíritu Santo te ministre porque Jesús dijo no de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de quien de Dios ahora nosotros somos el templo y el templo necesita ser cuidado guardado alimentado porque somos una nueva creación en Cristo Jesús mientras está en la iglesia acá el Espíritu Santo va a estar en medio de la iglesia una vez que la iglesia se vaya todos los que somos templo del Espíritu Santo nos vamos a ir con él que está acá ahora el Espíritu Santo va a seguir operando en el mundo pero no como ahora está operando hoy nosotros somos templo de la iglesia una nueva criatura en Cristo Jesús que quiere decir una nueva criatura yo creo que ponga atención que eres un ser creado nuevo tenemos nuevos genes tenemos una simiente la simiente en Cristo Jesús y te voy a decir otra cosa ponga atención ese cuerpo que tienes no te pertenece a ti nada te pertenece a ti ni la ropa que tienes te pertenece a ti porque eso le pertenece a Cristo Jesús porque él nos ha comprado con su sangre ¿cuánto lo creen? ahora él nos da a través de la nueva naturaleza del nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos da la seguridad de la salvación Pablo dice que la salvación no fue hecha por 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 hombre la salvación es un don que Dios nos ha dejado cada uno de nosotros y tenemos que guardarla con todo nuestro corazón son dos cosas que demuestran la certeza de nuestra salvación son la palabra de Dios en en romano capítulo 10 verso 9 dice que si tú crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confiesas con tu boca serás salvo porque con el corazón se cree y con la boca que se confiesa cada que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro señor y salvador pasamos a pasamos de muerte a vida ¿cuánto lo creen? ahora en primera de Juan capítulo 5 11 al 13 dice así este testimonio este es el testimonio que Dios nos ha dado vida escúchenme nosotros estamos muertos en pecados Dios nos ha dado vida eterna quiero que pongan atención y esta vida está ¿quién? en su hijo ¿quién? en Jesucristo antes de que nosotros vendiéramos nosotros recibiéramos a Cristo o que la misericordia de Dios nos llamara a nosotros porque el Padre es el que nos escogió nosotros vivíamos en delitos y pecados por eso dice Romano capítulo 3 23 por cuanto todos 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 pecaron estábamos estamos destituidos de la gloria de Dios porque la paga del pecado es muerte Romano 6 23 más la da vida que quiere decir el regalo de Dios es vida eterna es gratis y Cristo nos ha dado esa salvación nos ha dado esa vida para que nosotros lo guardemos y lo cuidemos con temblor muchos no saben si son salvos en la misma iglesia ¿por qué razón? porque no han entendido quiénes son en Cristo Jesús ¿están acá? Romano 5 11 al 13 dice así el que tiene el verso 12 al hijo tiene la vida y el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida estas cosas son escritos vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios ¿cuántos creen en Cristo Jesús? ¿cuántos creen que Cristo vino en carne? hay muchos que no creen que Cristo vino en carne algunos dicen que Cristo fue creado Cristo no fue creado Él es antes de todas las cosas ¿cuánto? y por Él todas las cosas subsisten incluso Pablo dice que hay tronos principados potestados que fueron creadas por Él visibles invisibles y todo fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora quien da testimonio a nuestro espíritu es el espíritu santo tú has sido sellado con el espíritu santo una vez que has recibido a Cristo era inscrito tu nombre en el libro de la vida todos tus pecados pasados hayas sido prostituto homosexual ladrón librecambista lo que sea el Señor todos sus pecados lo ha tirado y lo ha tirado al fondo del mar y lo clavó en la cruz ¿cuánto lo creen? Él lo clavó en la cruz y ahora nos ha sellado con su espíritu santo es como cuando tú compras un carro lo que vale es el el pin slip si no tienes el pin slip no eres dueño del carro por eso es un dealer hay mi carro dicen y sigues pagando el carro no es tu carro hasta que no tengas el papel cuánto lo crean ahora había un acta quiero que pongan atención un acta que nos apartaba de Dios un acta que nos condenaba y eso habla la segunda con Colosenses capítulo 2 verso 14 dice que él exhibió al diablo le pisó la cabeza y los exhibió públicamente triunfando ¿dónde? en la cruz y rompió el acta que nos llevaba a la condenación por eso Romanos capítulo 8 verso 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús hay una palabra que dice los que no andan conforme la carne ¿qué quiere decir? conforme a la vida pasada sino que hay una ley espiritual que es en Cristo Jesús hay una ley de libertad ahora nosotros tenemos que sujetarnos a esa ley que es en Cristo Jesús él es nuestra cabeza ¿cuánto lo creen? y cuando tú tienes al Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a unir con la cabeza porque él es la cabeza del cuerpo y Pablo explica que nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús ¿cuánto lo creen? tú ya no te perteneces a ti si empiezas a caminar por tu propia lo que quieres quiere decir que Cristo no está en ti Cristo no te dirige ni el Espíritu Santo sabe de ti pero si tienes al Espíritu Santo vas a ser guiado por el Espíritu Santo y todos los que son descendientes de Abraham estos son hijos de Dios ¿quién era Abraham? padre de la fe era un hombre que le creyó a Dios y no solo le creyó a Dios sino que caminó como viendo al invisible no había Biblia él aprendió a escuchar la voz de Dios cuando tú tienes al Espíritu vas a escuchar la voz de Dios no la voz de otros cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios vas a vivir una vida en la nueva creación dirigidos por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es desordenado yo he visto cosas hermanos terribles de la gente y dicen el Espíritu Santo me ha dicho yo digo el Espíritu Santo no es desordenado el Espíritu Santo es ordenado el Espíritu Santo es el que nos guía cuánto lo creen el Espíritu no te va a poner un Espíritu de error por eso Jesús dijo el Espíritu de verdad el cual lo va a guiar a toda verdad y donde está la verdad aquí está en Cristo Jesús no tienes la Biblia vas a caminar por tu rumbo y vas a pensar que es el Espíritu hasta gente que escuchó voces y no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es ordenado cuánto lo creen ahora nuestros sentimientos no tienen nada que ver en esto hay un testigo interior que hacemos que nacemos otra vez escúchenme el Espíritu Santo va a trabajar en lo interior a veces cantamos mal Espíritu ven lléname y el Espíritu dice pero si tú tienes mi presencia en tu en tu cuerpo nosotros somos morales del Espíritu debíamos cantar al revés Espíritu Santo avívalo cálleme Pablo le dijo a Timoteo aviva los dones no le dijo que venga el Espíritu Santo de nuevo aviva los dones que han sido puestas en ti cuáles eran los dones por medio del Espíritu Santo tenemos un hombre interior y un hombre exterior el exterior se le alimenta con burros tacos y buenos baleadas y todo pero el interior se alimenta con la palabra de Dios saca ahora Jesús les dijo oye yo les di de comer a ustedes y me siguen por eso trabajen pero no por la comida que perece sino por la comida que permanece yo soy el pan de vida Jesús es el pan de vida cuánto lo creen cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios cada vez que la palabra de Dios empieza a entrar en nuestra vida entonces nos alimentamos espiritualmente nos bañamos espiritualmente nos limpiamos porque la palabra nos limpia cuánto lo creen hello queremos vivir una vida en victoria queremos vivir una vida que podamos vencer al enemigo tenemos que bañarnos todos los días con la palabra de Dios Jesús le dijo en San Juan capítulo 15 verso 5 ustedes están limpios por la palabra que les he hablado cada vez que escuchas tú la palabra de Dios te alimentas espiritualmente Apocalipsis capítulo 1 7 o 1 5 o 1 3 que lo dice bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios bienaventurados son los que leen la palabra de Dios y bienaventurados son los que guardan la palabra de Dios ¿sabes qué quiere decir bienaventurado? bendecido por el Padre bendecido por el Hijo y por el Espíritu Santo yo conocí una iglesia donde todos danzaban y bonito pero venía la palabra para ti es para ti para ti para aquella para aquella mira como está vestida la gente se tiraba la palabra para cada uno y yo decía y esta gente se tira cada uno y para ellos no es la palabra es para todos cuantos lo creen había un muchacho que llegaba a un pueblito una iglesia y se sentaba en primer asiento y decía esa palabra es para aquella y casualmente un día el puente se llevó el río y solamente llegó a la iglesia y el pastor y el Espíritu Santo le dijo tienes que predicarle a este le vas a predicar y dio una palabra dura al pastor y cuando el otro domingo llegaron los hermanos ustedes no vinieron el domingo pero el domingo pasado el señor les habló a todos dijo preocupa que Dios te hable a ti para que cambies hermano veinte años y con lo mismo no va a estar tropeciendo el mismo con la misma piedra el señor ya nos está hablando por medio de todo el señor ministra para que tú abras tu oído abras tu corazón saques toda basura y dejes que el señor te limpie porque el Espíritu Santo también nos limpie cuánto lo cree ahora cómo ha sido tratado el pecado con la remisión del pecado para aquellos que no han sido regenerados en los los incrédulos si vamos a hechos capítulo 2 hechos capítulo 2 verso 38 cómo veníamos nosotros cómo llegamos al señor cuando Pedro empezó a dar un discurso dice en el verso 37 dice que al oír el discurso de Pedro se compungieron de corazón qué quiere decir la palabra les penetró hasta adentro y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones qué que haremos Pedro mira lo que les dijo arrepentíos y bautíos cada uno de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu qué del Espíritu qué del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para lo cuanto el señor nuestro Dios llamar qué pasó a quién le le refirió este mensaje Pedro habían judíos habían elamitas cretenses de Cappadocia pero a los judíos que creyeron y ellos participaron para la crucifixión de nuestro señor Jesucristo Pedro les explicó acerca de el capítulo 228 acerca de la promesa de que Dios iba a enviar al Espíritu Santo y que Dios iba a enviar a su hijo amado ellos 400 años de religión no entendieron por eso Pedro les dijo tiene que haber un verdadero que arrepentimiento que es un verdadero arrepentimiento cambiar todo caminando estás con el mundo en pecado en toda la basura viene Cristo te encuentra gira gira 180 grados y empiezas a caminar en contra de la corriente y el mundo no te va a querer si vas a ser verdadero cristiano el mundo te va a aborrecer Jesús dijo si a mí me aborrecieron hicieron conmigo lo que les dio la gana que no van a hacer con ustedes hay un evangelio que predican que es bien y si y eso le encanta a la gente donde no les digan nada donde no les reclamen nada donde Dios le tenga dinero y le tenga todo ellos están felices ahí están viviendo un evangelio superficial el verdadero evangelio tenemos que pagar el precio cuánto lo creen cuántos quieren pagar el precio pues no hay amen porque ninguno quiere pagar el precio este es para pagar el precio cuánto lo creen Dios no se va a llevar algo que no lo va a arreglar primero Dios no tiene que arreglar cuánto lo creen hermanos están acá ahora por qué Pedro le digo arrepiéntanse porque ellos por la ignorancia prefirieron a Barrabás y dejaron que a Cristo lo crucificaron si vamos a Mateo capítulo 26 Mateo 26 verso 28 Jesús quiero que pongan atención Jesús instituyó la Santa Cena mañana vamos a tener Santa Cena con los que vengan vamos a tomar la Santa Cena y Jesús instituyó la Santa Cena y un nuevo pacto en su sangre en hebreos dice que la sangre de los machos cabríos no quitaban el pecado solamente lo cubrían pero Cristo es un nuevo pacto en su sangre y la sangre de Cristo tiene poder cuánto lo creen cuánto creen que la sangre de Cristo está vigente está vigente mira lo que dice el 28 el verso 25 entonces respondiendo Judas al que le entregó le entregó dijo soy yo maestro le dijo tú lo has dicho mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo esto es mi cuerpo cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena Pablo dice que tienes que examinarte tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo ven de ella a todos porque esto es que mi sangre del nuevo que pacto que por muchos es derramada para remisión de que de los pecados dice la Biblia que si derramamiento de sangre no hay perdón de pecados cuando nosotros pertenecemos a la nueva creación que es en Cristo Jesús tenemos que participar de la Santa Cena tenemos que aceptar aceptar la sangre de Cristo cuánto lo creen y cada vez que nosotros venimos a participar de la Santa Cena tenemos que coordinarnos para poder participar de esa Santa Cena y si no participas de la Santa Cena hay un pasaje en San Juan capítulo 8 el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí y si no comes y bebes la sangre del Hijo de Dios que es un símbolo de lo que Él hizo en la cruz entonces hay un problema Jesús dijo no lo voy a resucitar en el día austral todos los que pertenecemos a Cristo tenemos que participar de la Santa Cena cuánto lo creen hermanos ahora tenemos que examinarnos porque te trae condenación o medicina Pablo dice si tomas indignamente la Santa Cena del Señor te agarras condenación te viene enfermedad te viene debilidad y te viene la muerte física pero si tomas la Santa Cena y le pides perdón al Señor inmediatamente el Señor te limpia con su sangre hello y puedes participar de la Santa Cena para que tengas bendición cuánto lo creen Efesios 1 7 dice así en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado según las riquezas de que escúchenme Ezequiel dice aunque te bañes con lejea el pecado está ahí y hay pecados que Pablo dice que no pedimos por ellos porque son pecados de muerte una persona que fornica adultera hace lo que le da la gana o empieza a meterse en la brujería hechicería hay un peligro porque Dios el Espíritu Santo es celoso cuánto lo creen sí o no ahora la remisión de pecado está en el lavado absoluto lejos de pecado sin más el rastro el Señor nos ha limpiado nos ha lavado cuánto lo creen conseguimos por la muerte de Cristo en la cruz el perdón de pecado es para el regenerado que es que somos los cristianos si vamos a Tito Tito capítulo tres verso cinco vamos a ver desde el verso cuatro ya lo tienen en manos pero cuando se manifestó la bondad de Dios que es la bondad de Dios enviar a su hijo amado nuestro salvador y su amor para con los hombres mire por eso San Juan capítulo tres verso dieciséis dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénico para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el que no cree es el que no quiere arreglarse porque no cree y ha sido que condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios y creer es obedecerle a Dios creer es comprometerse con Cristo creer es tomar la cruz y seguir los pasos de Cristo incluso Jesús dijo si tú no me amas más que tu mujer más que tu dinero más que tu trabajo más que tus hijos más que tu propia vida no eres digno de ser mi discípulo esa parte no nos gusta leer a nosotros porque queremos vivir un evangelio acomodado a nosotros y esa palabra es para todos si yo quiero servirle a Dios tengo que amar a Cristo más que a mi mujer y la mujer tiene que amar a Cristo más que al marido no quiere decir que te lo van a abandonar sino que ustedes tienen que poner su centralidad en Cristo Jesús y cuando la mujer no quiere servirle bien a Dios es un estorbo para el varón y cuando el hombre no le quiere servir a Dios es un estorbo y ahí vemos los resultados en los hijos y Dios no tiene nada que ver en eso los hombres por no conocer los principios de Dios se meten en problemas serios tu mujer tienes que amar a Cristo y tienes que si tú lo amas a tu marido tienes que orar por él y tienes que respetarlo porque si no lo respetas te estás metiendo en un problema bien serio con Dios porque Cristo amó a la iglesia si o no ahora el hombre tiene que amar a su mujer y ese amor tiene que hacer un amor un amor de arriba cuánto lo cree porque Cristo dio su vida por nosotros cuánto lo creen hermanos y si tú no le ayudas a tu mujer no seas piedra de tropiezo para ella porque si el Señor sabe que dice hay de aquellos que son piedra de tropiezo incluso por los niños mejor ponte una soga al cuello una piedra de molino y te tiras al mar eso es más fácil Jesús lo dijo ahora el Señor quiere el hogar completo hoy la gente se divorcia se casa se casa se divorcia se gana una vieja por acá otra vieja por allá otro viejo por allá parece que Ricky Martin quedó chico y llega a la iglesia ay cómo sabe hermano cómo le vale en victoria hermano en victoria viva y uno dice que quisiera ser como este victorioso o como esta victoriosa parece que no les cayó nada hermanos y les va bien ahora Él nos salvó escúchenme Cristo no te salvó para que vivas una vida desgraciada sino una vida en gracia Cristo te salvó para que tú salgas traigas a tu familia primero antes de ir a evangelizar de qué sirve que vayas al mundo así Cristo cambia y no cambió ni la tiene que ser la familia primero cuánto lo cree ahora nos salvó no por obras escúchenme tú no vas a ganar el corazón de Dios por obras por obras de justicia que nosotros hayamos hubiéramos hecho sino por su misericordia cuál está por su misericordia que tú estás sentado por su misericordia si a Dios no le hubiera placido hubiera seguido desde drogo o borracho o de bailarina viviendo una vida desonada pero la gracia de Dios la misericordia de Dios te alcanzó ahora Dios quiere que seas una nueva criatura y eso tiene que ir un proceso que Dios hace en nuestras vidas cuánto lo cree por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo y el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna cuando quieren esa herencia no quieres esa herencia quédate aquí no te preocupes Dios no se va a llevar a alguien que no la herencia no la tenemos aquí en la tierra yo no tengo nada aquí el día que yo me vaya con el Señor allá tiene mi corona y tiene mi mi un el Señor ha ido a preparar una morada para mí lo creen hermanos ahora si tú te aferras a tu fierro a tu pedazo de casa y cambias a Cristo por eso estás arruinado y cuando tú pones a Cristo en primer lugar el Señor va a hacer la obra cuanto lo cree y Dios hace cosas grandes dale palmas al Señor ahora el hombre tiene que dar frutos el hombre regenerado porque el hombre es un espíritu y tiene un alma y vida en un cuerpo en primera texta en el capítulo 5 verso 23 dice Pablo que guardemos irreprensibles quiero que pongan atención la palabra irreprensible con mucho cuidado tu cuerpo tu alma y tu espíritu porque el hombre es tripartito Dios es tripartito si o no si o no Dios te ha dado inteligencia para que tú puedas tomar la decisión que camino vas a tomar los animales son muy diferentes a nosotros los animales un gato lo trae el gato no le interesa si hay flores si hay perfume el gato puede dormir en el piso no le importa el color de camisa que tienes en cambio el hombre hace distinción porque hace distinción el hombre porque Dios porque Dios lo creó el hombre conforme a su semejanza que quiere decir tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo tiene la capacidad de tomar la decisión tú de seguir a Cristo o dejarlo a Cristo tiene la capacidad de engañar a Dios engañarte a ti mismo porque no podemos engañar a Dios cuando tú quieres engañar a Dios te estás engañando a ti mismo los animales no les interesa los animales tienen sexuales por instinto porque son animalitos pero hay hombres que parecen peor que animales hermano porque los hombres han perdido ¿sabe que han perdido? la dirección de Dios cuando tú caminas en la nueva dimensión espiritual va a haber temor de Dios en tu vida segundo tú vas a tener cuidado de tu vida personal por eso Pablo dice pruébese cada uno y no podemos jugar a nadie sino que tenemos probarnos cada uno como estamos con Dios y la palabra nos lee a nosotros nosotros no leemos la palabra cada vez que tú abres la Biblia Dios te está leyendo a ti hello está acá tú tienes que aprender a vivir en esa nueva dimensión ahora hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús para tener una relación con Dios no podemos tener una relación con Dios si no tenemos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y vamos a primera de Corintios 6 verso 17 Pablo habla la diferencia que el que se une a la carne y el que se une al espíritu Pablo dice pero el que se une al Señor es un espíritu están acá ahora dice Pablo que nosotros tenemos que glorificar en nuestro cuerpo con este cuerpo te bañas duermes con este cuerpo puedes pecar con este cuerpo donde vas ojalá dejaras tu cuerpo ahí y te caminaras en espíritu y este cuerpo es un recipiente temporal Pablo dice si esto se deshace tenemos un edificio del Señor esto mientras tengas vida tienes este cuerpo no puedes caminar en espíritu y este cuerpo se mueve porque tienes vida y esa vida que tienes es la vida que Cristo te ha dado y como tenemos que alimentar este cuerpo como tenemos que alimentar a través a través de que la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios nosotros somos renovados yo antes me ponía a ministrar fuera había había mira llenábamos los botes ahí y a la semana el mismo cliente llegaba hasta que una vez el Señor me dijo tienes que darle la palabra porque la palabra es la única que lo va a cambiar Jesús dijo si quieres ser verdaderamente mi discípulo conoceréis la verdad y la verdad te va a ser que te va a ser libre la palabra es la que nos liberta la palabra es la que nos alimenta mira lo que dice Mateo capítulo 4 verso 4 él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca que de Dios cada vez que nosotros abrimos la Biblia luego tú tienes que poner atención a la palabra a ver cierro mis ojos y concentro lo que están predicando me gusta escuchar la palabra no me gusta que nadie me moleste ni estar saludando a medio mundo ni estar texteando ni estar a mí no me gusta eso me gusta escuchar la palabra cualquier cosa que pasa yo me acerco a los predicos y le digo qué pasó con esto no es para criticarlo sino para que mejore porque todos aprendemos cuánto lo creen ahora esa renovación ocurre en nuestras mentes escúchenme Pablo decía que tenemos la mente de Cristo acá que quiere decir el alma es el centro de procesamiento del hombre es la puerta del espíritu y el pensamiento del hombre decide aquí nuestras acciones no nuestras acciones son como el resultado de nuestros pensamientos por eso en Romanos capítulo 12 Pablo dice por los demás hermanos quiero que pongan atención a lo que dice Pablo os ruego por las misericordias que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo agradable al Señor y no os conforméis a este sí sino renovados por medio del conocimiento de la palabra para que comprobemos cuál es la buena voluntad que Dios quiere que nosotros para que puede ser como tú vas a renovar tus pensamientos como tú vas a renovar tu mente si no es a través de la palabra de Dios porque cree que hay tanta gente que anda como como resbalín arriba abajo arriba abajo no mantienen si se le damos un liderazgo no lo mantienen lo tiran porque su mente es atacada Satanás que el Señor lo reprende en esta noche te va a atacar aquí ese es el campo de batalla no le das oportunidad al Espíritu Santo no le das oportunidad a la palabra de Dios llegas a la iglesia y en vez de ser de bendición a veces de problema y hay gente que tiene años y no cambia siguen lo mismo años lo mismo lo mismo lo mismo y a uno mejor los mira y no les dice nada yo no les digo nada ¿sabe por qué? porque ya los conozco ahora el Señor quiere renovar nuestra manera de pensar tú creas el Dios que quieres adorar un Dios así chiquito o crees que Dios es igual que ti los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros y los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos ¿qué quiere decir eso? y te lo voy a te lo voy a te lo voy a explicar la mente del hombre es finita la mente mientras tengas vida funciona una vez que te mueres se acabó la mente de Dios es infinita que no muere la mente de Dios es eterna y cuando nosotros seamos renovados completamente cuando venga la renovación de nuestro cuerpo como dice Pablo en primera de Corintios que un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados entonces vamos a llegar a tener la mente de Cristo eterno porque en el libro de Ecclesiastes o el libro de Amós dice que Dios puso eternidad en el hombre escúcheme Dios ha puesto eternidad en ti tú decides dónde vas a pasar tu eternidad en el infierno o en el cielo Dios envió el remedio para que tú lo aceptes y le sigas a él y tú puedes decir yo no quiero seguir a Jesús no yo voy a seguir viviendo mi vida loca voy a la iglesia a golpearme el pecho por mi culpa por mi culpa eso no más falta porque en la católica era así por mi culpa por mi culpa saliendo de la católica se van a un motel Dios no va a enviar a nadie al infierno la gente se va a ir porque quiere irse al infierno y Dios no te va a detener yo a veces hablo con personas que me quedo yo digo qué pasó tantos años de cristiano y qué pasó será que nunca le interrogo por acá cuántos quieren vivir una vida de victoria ahora lo que sucede aquí afecta tanto a nuestro espíritu como a nuestro cuerpo debemos someter nuestro cuerpo a la obediencia si vamos a colosenses y a su nombre hermanos colosenses capítulo 3 versos 5 al 10 ya lo tiene hermanos y pablo dice habla de la nueva de la vida antigua y de la vida nueva o sea de la vieja vida y la nueva y dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría quiero explicarte esto yo ya no adoro a ninguna imagen no me posto ni a la virgencita de no sé qué ni a la guadalapica o a la lupe pero tienes este problema en tu vida fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia y eso es que quiero que pongan atención idolatría cuando eres un ávaro eres idolatra Jesús habló de la avaricia cuántos lo creen hermanos y pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los yo conocí gente que empezó a ganar dinero se volvió avara y que te va a llevar de acá se ha ponido atención o no hermano yo ya no me inclino a ninguna eres tu ávaro y estás poniendo a tu vida primero antes que a Dios cosas mira por lo que mira lo que dice el 6 por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora ya también vosotros todas esas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis hello los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó mire escucho quiero poner atención se va que renovando hasta el conocimiento que pleno donde no hay judío griego circuncisio incircuncisión bárbaro ni chita siervo ni libre sino que cristo es todo y en todo los judíos decían nosotros hemos sido circuncidados y somos descendientes de habrá porque ese es un pacto que Dios hizo con habrá y Jesús les dijo ustedes si fueran hijos de habrán harían las cosas que habrán hizo ellos pensaban que por ser circuncidados bajo la protección de habrán pertenecían a Dios y estaban lejos de Dios y Jesús tuvo que confrontarlos y decirle claro lo que eran ellos y sabe que le dijo Jesús ustedes no son hijos de habrán nosotros hijos del diablo por eso me quieren matar porque les he dicho la verdad no aceptaron la palabra de Cristo no lo aceptaron como hijo de Dios cuántos son hijos de Dios acá cuántos son hijos de Dios y el hijo de Dios de que se alimenta escúchame hermanos quiero que pongan atención tu vida tu alma tiene más valor que todas las cosas que tienes la vida de tus hijos de tu mujer tiene más valor que las cosas que tienes hoy hay que entrar un espíritu como dijo la profecía un espíritu de comodidad cada uno quiere hacer lo que quiere y a Dios que se aguante cuidado aleluya aleluya entran o salen adorar a Dios en espíritu y en verdad ahora podemos dar frutos del espíritu humano recreado que se encuentra en Gálatas capítulo 5 22 Galas 5 5 17 Pablo en el Gálatas 5 dice en el verso 16 andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu se encuentra y los que están en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios porque la ley de Dios es espiritual y habla de 18 características de la carne donde habla adultero fornicación pleitos contiendas y son 18 características que forman el número 666 y habla de los nueve frutos del espíritu y empieza con el amor ¿cuántos tienen amor? ¿ninguno? ¿entonces están con los 18 o qué? y ese amor es el amor que Cristo ha sido derramado en nuestros corazones ¿cuánto es lo que hay? ¿sí o no? ahora nosotros tenemos que conservar esos frutos porque Jesús dijo en San Juan capítulo 15 por los frutos los conoceréis y el que no da frutos va a ser cortado y echado al fuego Jesús es claro ¿sí o no? ¿ah? los dones son irrevocables ¿y cómo podemos dar frutos nosotros? ahí están las almas allá afuera como dijo un siervo hay cristianos que son como la palmera así de altos y tienen un frutito y viene un vientecito así lo mueve y se cae el fruto y se acabó ¿el señor viene por frutos o viene por dones? ¿ah? ¿y cuál es la responsabilidad de nosotros? no pues ya no nos gustó no ve nosotros está a venir aleluya yo me voy con él me voy con él y el diablo dice ¿con quién te vas? ¿con quién te vas? ahora tenemos que dar frutos y eso es personalmente cada uno ¿está acá? aunque no digas amén el señor no va a ver por la cara bonita que tiene ni porque cantaste bonito señor va a venir ahí quiero saber cuántas almas ganaste ah no pues señor es que yo tuve miedo sabía que eras aquí tenés lo que no tiene y aquel que tiene diez a ese decirlo todo y eso va a ser va a ser real cuánto lo creen ahora la nueva creación es completa en cristo cuánto lo creen si vamos a colosenses capítulo 2 vamos un poquito rápido 9 al 10 hasta el 12 ya lo tienen Pablo decía en el verso 8 mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque el que habita corporalmente porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad cuánto lo creen y mira el día lo que dice vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados mediante la fe en el poder de dios que le levantó de qué de qué de los muertos cuándo creen que cristo fue levantado de los muertos quiero que pongan atención a pablo le dijo que pablo era 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 de fariseos fue instruido a los pies de gamal y pablo dice que la circuncisión no le interesa a dios y pablo dice que nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente por cristo que cuando tú eres cristo inmediatamente circuncisión la separación del mundo y toda separación del mundo duele hay gente que viene a la iglesia que bonita que linda que bonita pero cuando ya dios le dice tienes que apartarte de tu comadre y tu compadre ya no hay comadre ni compadre aquí no hay amante no hay nada tienes que vivir una nueva vida ahí viene el problema cuando un amigo me dijo sabes todo está bonito en la iglesia pero eso que me digan que deje las novias a mí yo no lo voy a dejar ah que bueno seguir haciendo tus fechorías ahora dice que hemos sido sepultados en el bautismo cual bautismo del espíritu santo por eso que importante es tener el bautismo del espíritu santo en mateo capítulo 3 en marcos juan el bautista dijo a la verdad yo los bautizo para arrepentimiento pero vienen otras de mí que es más poderoso que yo que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies él los va a bautizar con fuego y espíritu cuando tú tienes el fuego del espíritu santo empieza la presencia empiezas a llorar mire el señor empieza a ministrar yo que voy a estar cantando aquí mejor no canto y los que realmente tienen al espíritu van a ser ministrados por el espíritu los que ya no sienten nada yo no sé que tienen eso no es emoción hoy sí vamos a dar a las chanclas y mañana no el espíritu santo todos los días está con nosotros sí o no cuánto tienen el espíritu santo lo has apartado de tu vida lo has apagado y el enemigo se encarga de querer apagar la presencia de Dios en tu vida por eso vienen luchas vienen problemas a veces el marido es el demonio o la mujer y el hombre quiere buscar de Dios y la mujer un problema o la mujer quiere buscar de Dios y aquel es un híjole ni modo ya te casaste con ese cuate así que tienes que orar por él están acá hay una lucha sí o no hermanos ahora tienen vida eterna cuántos tienen vida eterna San Juan capítulo 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo un ejemplo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que vida que ahora Cristo nos ha dado vida eterna así o no cuántos anhelan la vida eterna porque la vida pasajera puedes disfrutar hay un ratito hay jaja jiji jiji que buena la vida viene la muerte y vas a ir a pagar al infierno todo lo que tú has hecho en la tierra y eso lo vemos en Lucas capítulo 16 capítulo 4 en Lucas donde Jesús habló del rico que el rico tenía banquetes y todo todos los días dice que hacía fiestas con emperidez y él iba a la católica y el cura decía este es buen hombre porque da buenos beneficios a la iglesia sin embargo cuando se murió se encontró en el infierno y Abraham le dijo mira mi hijo tú ya recibiste tu recompensa en la tierra así que Lázaro hoy está recibiendo su recompensa aquí en la eternidad cuando quieren su recompensa en la eternidad voy a volverles a preguntar cuántos quieren su recompensa en la eternidad pues hay un cambio en tu vida tienes que aprender a ser valiente a vencer alguien le puso la pistola a alguien para casarse si no te casas conmigo te voy a balear como dijo un siervo ya te conseguiste tu clavo tienes que aguantar ese clavo y tienes que orar por ese clavo y se te va a poner peor cada día y tienes que ser valiente esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo voy a estar hasta el señor dice yo voy a estar contigo segunda de timoteo capítulo 1 9 al 10 quien nos salvó y llamó con llamamiento cuántos el señor los llamó llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de que de los tiempos de los o sea por eso pablo habla en efesios que nosotros hemos super destinado desde la fundación del mundo cuánto lo creen pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó la vida y la inmortalidad por el evangelio hello mire hermano en cristo tenemos la verdadera seguridad cuánto lo creen hay gente que paga seguro ahí yo quiero pagar seguro seguro de vida yo digo para qué pagar seguro de vida se muere la mujer y el hombre disfruta con otra todo el billullo o se muere el hombre y la otra con otro pero la la seguridad más grande que tenemos es la vida eterna free gratis no te costó nada a ti una eternidad joven y dios te ofrece y no queremos porque no queremos mira primera de juan capítulo 5 verso 12 el que tiene al cual tiene a cristo jesús cuando tiene a cristo jesús el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene el hijo de dios no tiene la vida estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de dios nuestra nuestra aseguranza es eterna cuánto lo creen ahora los que tienen a cristo jesús viven en sion sabes que sion de donde viene la bendición hebreos capítulo 12 hebreos capítulo 12 verso 22 al 24 sino que vos habéis acercado al monte de sion a la ciudad del dios vivo jerusalén la celestial y la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos cuantos están inscritos en los cielos a dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a jesús mediador del nuevo pacto y la sangre rociada cada mejor que la de haber escúchenme estar en sion está en la nueva jerusalén la celestial y en apocalipsis dice que la nueva jerusalén tiene medidas y va a bajar a la tierra y se va a posicionar en jerusalén saca tiene 12 puertas eso va a ser un resplandor maravilloso por eso es que nosotros nos vamos a ir con el señor siete años hay el señor nos va a servir el señor nos va a llevar a un tour nos va a mostrar todas las maravillas que construyó él todas las galaxias y vamos a tener el honor de conocer a Moisés a Elías porque el señor dijo vosotros es la promesa te sentaréis juntamente con los profetas y aquí hay un casito te estás metiendo una casita que tienes se va a quedar eso viene un terremoto del grande no va a quedar ni las piedras hermano pero tienes a Cristo te vas con Cristo una aseguranza free free gratis lo único que tiene que hacer es vivir como a Dios le agrada servirle a ese Dios maravilloso si realmente lo has conocido ahora tenemos poder un lugar de poder si vamos a capítulo 1 19 y a su nombre hermanos estos libros nos hablan acerca de todas las maravillas que Dios tiene para nosotros cuántos lo creen en el verso 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él los ha llamado ahora Dios nos ha llamado con una esperanza nacionó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos cuántos quieren tener esa herencia y cuál es la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos sentando a su diestra en lugares que celestiales sobre qué sobre todo principado autoridad poder y señorío sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venido y sometió todas diga todas las cosas bajo que sus pies y lo dio por cabeza ¿a quién? sobre todas las cosas ¿a quién? a la iglesia a la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena cuando tú estás pegado a Cristo el diablo sabe que no puede tocarte no, no puede Cristo en la cabeza y ¿cómo me voy a pasar sobre la cabeza de Cristo? por eso el diablo cuando escucha el nombre de Jesús sale huyendo mire el diablo puede mentir a medio mundo te puede mentir a ti te puede mentir a todos pero a Dios no le miente el diablo porque Dios conoce la verdad ¿cuántos lo creen? ahora nosotros estamos sentados en un lugar de poder ¿cuántos lo creen? ahora si vamos al capítulo 2 verso 6 dice juntamente con él nos resucitó y así nos nos sentó en lugares ¿qué? celestiales con Cristo Jesús quiero explicarte esto tú vives aquí en la tierra estás peleando en la tierra estás batallando pero estás espiritualmente en posición con Cristo Jesús estamos posesionados y si no crees ay si hay una cucaracha ay el diablo me ha dicho que yo no sirvo para nada ay el diablo te puede decir cualquier tontera tú tienes que creerle a Cristo Jesús para nosotros él es la dirección de todo ¿cuánto lo creen? Colosenses 1 27 Colosenses 1 27 ¿ya lo tienen? ¿alguien que me lo lea? ¿ahí? ahora si vamos a Efesios capítulo 2 21 al 22 dice así en quien todo el edificio bien coordinado eso es el cuerpo de Cristo va crecido para ser un templo santo en el Señor ahora nosotros somos el templo de Dios ¿cuánto lo creen? en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios del Espíritu ahora te voy a decir una cosa nosotros somos el verdadero templo de Dios por eso es que la iglesia se tiene que ir con Cristo quiero que pongan atención no puede el Señor coexistir en dos templos una vez que la iglesia sea levantada se va a reconstruir el tercer templo que va a estar en Jerusalén y ese templo lo van a hacer para el Mesías pero Satanás en el capítulo 6 se va a hacer pasar por el Mesías y se va a sentar en el templo de Dios para profanarlo y eso se tiene que cumplir porque está escrito ¿cuánto lo creen? en el capítulo 19 aparece el verdadero Mesías el Rey de Reyes señores y señores sus opas están teñidas en sangre fiel y verdadero y tiene un nombre que es sobre todo un nombre y va a venir en caballo blanco con sus ángeles con la iglesia una vez que la iglesia sea levantada empiezan a sonar los ¿sabes qué va a pasar cuando la iglesia sea levantada? tres años y medio va a haber paz se va a estabilizar la economía es lo que va a hacer Satanás después de los tres años y medio se va a dar a conocer va a romper el pacto que hizo con los judíos y va a empezar el genocidio en Jerusalén si Hitler hizo un genocidio el anticristo va a ser mil veces más grande y Jesús dijo en Mateo 24 que no va a haber una tribulación más grande la cual va a haber en ese tiempo ni ha habido ni la va a haber después ahora te voy a hacer una pregunta ¿quieres quedarte a conocerlo al anticristo? te vaya muy bien el Señor quiere llevarte antes para que no veas todas esas cosas ¿saca? porque nosotros somos templo y moral del Espíritu ¿cuántos lo creen? ahora es la excepción de Dios en Hechos capítulo 1 8 el Señor dijo conoceréis pero recibiréis ¿qué? poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? el Espíritu Santo y me seréis testigos escúchenme quiero que pongan atención ya vamos a terminar Jesús dijo recibiréis poder para ser testigos no testigos de Jehová sino para que nosotros anunciemos las virtudes de Dios tú trabajas para Dios y Dios va a trabajar en tu familia voy a volver a repetir tú trabajas para Dios y Dios va a trabajar en tu familia no trabajas para Dios Dios no va a trabajar en tu familia es claro ahora el Señor nos ha llamado a sentarnos en una silla venir a un cultito y si me gustó la predicación bien si no me gustó ah que fea estaban las palabras que fea estaba el alabanza si el alabanza y las palabras no es para ti si tienes esa idea estás en un error y no hay fruto en ti porque la palabra nos habla clara ahora si vamos a Isaías Jeremías 51 20 y 22 ya con esto terminamos martillo me sois y armas de guerra y por medio de ti mire lo que le dijo el Señor a Jeremías quebraré naciones y por medio de ti destruiré reinos por medio de por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suban así mismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres y por medio de ti quebrantaré viejos jóvenes y por medio de y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño quebrantaré por medio de de medio a labradores a sus yuntas a jepes y a príncipes quebrantaré por medio de ti cuál fue el ministerio de Jeremías yo te escogí desde la fundación del mundo para que seas profeta de las naciones no temas le dijo el señor que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos Jeremías Isaías Ezequiel hombres que predicaron 100 años en ese tiempo cuando Dios empezó a tratar con Israel y nadie se salvó o estamos en un tiempo donde la gente quiere que que hacer lo que le da la guerra y que el pastor le aguante todo y que Dios le dé dinero y si no le da eso se van a buscar un lugar donde les 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 admiten todo lo que quieren pero una iglesia donde hay principios donde la palabra se habla y hay principios no les gusta un poco lo que se van a ir hermanos hello cuántos quieren irse con el señor cuántos quieren irse con el señor quieres irse con el señor problema tuyo si te quedas no echen la culpa al pastor mejor ponte un espejo y échate la culpa tú así tú eres el culpable porque Dios nos habla a todos cuántos lo creen pónganse de pie vamos a darle gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios